La ballena. La ballena se parece mucho a una biblioteca flotante. Conserva en sí misma la historia de la madre tierra y se dice que la trajeron aquí los ancianos de la estrella del perro Sirio. Los biólogos aseguran que la ballena es un mamífero y que muy posiblemente vivió en la tierra firme hace millones de años. Según las leyendas tribales pasó a habitar los males cuando la tierra dio un vuelco y Lemuria, la tierra madre, fue sepultada por las olas. Todos los petroglifos conservados hablan de la tierra madre, Mu, y del desastre que llevó a la raza roja a Norteamérica desde el oeste, más allá de las grandes aguas. Los símbolos de los petroglifos hablan de los ríos y las montañas que atravesaron nuestros ancestros cuando buscaban tierra firme mientras las aguas retrocedían. La ballena fue testigo de los acontecimientos que llevaron a la colonización de la isla de las tortugas, Norteamérica, y ha conservado vivos los registros y el conocimiento de la tierra madre. Se dice que Mu resurgirá cuando el fuego descienda de los cielos y aterrice en otro océano de la madre tierra. Los nativos de la medicina están esperando este acontecimiento como la señal de los próximos cambios planetarios. Los hijos de la tierra tendrán que unirse y respetar a todos los caminos y a todas las razas con el fin de sobrevivir. La gente de la medicina de la ballena tienen en su ADN el código que les permite comprender que ciertas frecuencias sonoras pueden activar registros en los recuerdos del conocimiento antiguo. A menudo son clariaudientes o capaces de percibir tanto las frecuencias muy altas como las muy bajas. A menudo cuentan también con un desarrollo psíquico y son bastante telepáticas. En muchas ocasiones sin embargo no se les despierta a sus dones hasta que llega el momento de usar los registros archivados. Muchas de las personas de la medicina de la ballena son capaces de conectar con la mente universal del gran espíritu y no tienen ni idea de cómo ni por qué saben lo que saben. Solo más tarde cuando reciben la confirmación empiezan a comprender cómo en qué tienen ese conocimiento y por qué recibieron esas impresiones. La medicina de la ballena nos enseña a utilizar los sonidos y las frecuencias que equilibran nuestros cuerpos emocionales y curan nuestros cuerpos físicos. Recordar por qué el tambor del chamán aporta sanación y paz en alinearse con el mensaje de la ballena. El tambor es el latido universal y armoniza a todos los seres corazón con corazón. Antes de la llegada del habla y del lenguaje primordial se usaban los signos hechos con las manos y muchas tribus permanecían en silencio la mayor parte del tiempo. El lenguaje por aquel entonces resultaba comprensible. Eran los senidos que emitían las otras criaturas del gran espíritu, los animales. Si tomaste la carta de la ballena se te está pidiendo que conectes con esos registros y que permitas que quienes poseen el lenguaje original te canten. Somos las únicas criaturas que no tienen un único grito o llamada. Encuentra el tuyo. Permite que tu voz use ese sonido para liberar tensiones o emociones. La ballena indica que es el momento de que te encuentres con tus orígenes, de que contemples la totalidad de tu destino tal como está codificado en tu ADN y de que halles los sonidos que van a liberar esos registros. Puede ser que nunca más vuelvas a ser el mismo. Después de todo eres la melodía del universo y la armonía es el canto de las otras criaturas. Cuando usas tu voz para abrir su memoria estás expresando tu singularidad y tu sonido personal. A medida que te abres a esta singularidad tus nueve animales totémicos pueden enviarte sus sonidos o llamadas. Pueden enviártelos a ti o enviarlos a través de ti. Esto abrirá tus archivos personales de modo que podrás explorar más profundamente la historia de tu alma y comunicarte con la ballena que conserva la historia de todos nosotros. Si la ballena ha varado entre tus cartas, su medicina invertida implica que no estás siguiendo tu sonar o dispositivo de búsqueda. En algún nivel has olvidado que tienes todas las respuestas que necesitas para sobrevivir, para crecer y para reclamar el poder del destino que has escogido. Es posible que tengas que lidiar con mucho parloteo en tu mente, de tal manera que no puedas acceder a tus registros personales. Si este es tu caso, tal vez necesites otros sonidos para entrar en el silencio. El tambor o la matraca, la flauta india o los sonidos de la naturaleza te pueden ayundar. La llamada de la ballena es la canción de cuna de las mareas. Mésete suavemente y flota en el mundo del mar. Fluye con las aguas del tiempo y cosecha tus respuestas, que son las únicas verdades que te van a llevar a tu camino de conocimiento. La ballena en posición invertida también te está diciendo que debes desear saber. Debes buscar su canto en tu interior al escuchar su llamada, conectarás con los ancianos a nivel celular y después, a medida que te relajes en el flujo del ritmo del canto, empezarás a abrir tu biblioteca de registros, que es única. Tal vez no lo recordarás todo enseguida. Puede ser que necesites práctica, pero si sostienes el deseo de saber junto a tu corazón, este será el regalo que te hará la ballena. Mira la gran acción estelar y envía gratitud a Sirio por el canto de la ballena.